Y hoy me tocó hacer doble trabajo, bajarme del camión e irme a hacer algo que nunca yo había hecho. Hoy le vamos a hacer de Yoki. Primera vez que muevo un camioncito de estos. Una experiencia nueva, porque la puerta tengo que parquear allá adentro y el camión no entra por ahí. Y hay que llevarlo hacia adentro. Vamos a hacerle del Yoki. Bueno mi gente, todo es similar a mi camión. Así que vamos a hacerle release. Vamos a ponerlo en D. Y vamos para adentro. Y aquí estamos parqueados dentro. Esto es un warehouse de Snapple, lo están cerrando. Están recogiendo todo y va para Allentown. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Es sencillo. Pero lo que estamos acostumbrados a los camiones, se nos hace un poquito complicado al inicio. Porque estos trucks, como lo dicen, mula, cortan más rápido. Ok, esto es lo que están haciendo. Este warehouse se está trasladando hacia Allentown, Pensilvania. Y estamos viendo todo lo que son los andamiajes. Andamiajes. Este es el, la mula, como le dicen, que me tocó manejar hoy para entrar el trailer hasta acá adentro. Ok, como lo decía, es el mismo sistema que cualquier truck. Miren, tienen que hacerse logging, lo driving aquí. Dice que hay que no active driving. O sea que yo se la estoy cagando y estoy moviendo esto sin activarme. Aquí tenemos lo mismo, los frenos de camión y de trailer. Aquí tenemos reversa, neutre y drive. Y aquí tenemos la parte importante que es para subir o bajar lo que es el flatbed. Para eso funciona esta palanca. Up, down. Ahí está. Dn es down, up, para arriba. Y esto es para deslaquear la quinta rueda. Si ve este botón. Yo tengo que poner el camión en parking, neutre. Y le doy ese botón, cap, y automáticamente suelta lo que es la quinta rueda. Así que hoy estamos de aprendizaje. Por eso estoy haciendo este videito, para que también ustedes lo sepan. Por si les toca a ustedes hacer esto algún día. Muchos drivers van a decir, ah, pero a mí no me están pagando para eso. Yo no tengo que hacer eso. Bueno, usted tiene la opción. O se le hace difícil a ellos y dura aquí todo un día para que tengan que sacar todas las cargas de allá afuera. Y los carguen despacito. O simplemente nos simplificamos la vida todos y salimos de esto rápido. Aparte de que los muchachos que están acá son latinos, sumamente chéveres, bien nice. Y es una cuestión de ayudarnos todos. Ahora, tengan cuenta con algo. Estos camioncitos cortan bastante rápido cuando uno está dando reversa o estando de frente. Y uno tiene que tener cuidado, porque se te va rápido la cola. Si se dan cuenta, ni derecho la dejé. Mi primera vez haciendo esto. Me quedó torcida. Por más que intenté, no pude. Entonces, aquí están los muchachos cargando los sandalios. Si se dan cuenta, ya yo puse dos belly straps. Porque arriba va más carga. Ya tengo los otros straps ready para cargar. Ya ustedes saben, muchachos. No se compliquen la vida. Háganse la fácil. Bye. Bye.